Debido a deficiencias en las obras que la empresa encargada de la remodelación del Boulevard Bahía de Chetumal no ha subsanado, espacios culturales que están bajo la guarda del Ayuntamiento de Otompe Blanco no han podido ser entregadas, afirmó el director de Cultura y Artes, Leonardo Espinosa Sip. Se trata del Monumento al Pescador, el Teatro al Aire Libre del Balneario Dos Mulas, el Parque Nuevo, ubicado frente al Centro de Negocios y Convenciones, así como la Concha Acústica, esta última que terminó con un soporte derribado con los fuertes vientos que se registraron el mes pasado en Chetumal. Todavía no ha sido liberado por la empresa que hizo la remodelación del Boulevard, entonces pues ese subsanario, ese problema tenía que ser a cargo de ellos, se lo informó. Sí, de hecho, por esa razón no se han estado usando los espacios porque casi cada espacio tenía bastantes vicios ocultos. Habló sobre los graves problemas del sistema eléctrico que tienen estos espacios públicos que incluso impiden su uso y no hay fecha para cuando el Ayuntamiento tome posesión de los mismos. Precisamente el pescador, que es uno de los más emblemáticos con los que hemos trabajado el área de cultura, tenía un problema con la electricidad, que no podíamos poner un sonido ahí porque funcionaba unos 10 minutos, se apagaba. Entonces ahorita se está trabajando con esas fianzas. Para Notivision, Rocio Hidrado.